Y así, la verdad que complicada, no distinta al resto del país, dado que están los precios congelados y esta historia que venimos explicando hace mucho tiempo de que no es viable tener un precio mentiroso para los combustibles en la Argentina, ha hecho que las petroleras pongan cupo a las estaciones. Estas han sido otras medidas que se han tomado anteriormente, pero que se repiten en el tiempo, desde que la Argentina es cíclica y a cada rato repetimos los mismos problemas, nuevamente se encuentran cupificadas. Entonces, tienen una X cantidad de litros para vender, con una demanda que es creciente, porque el mercado mayorista se encuentra suprimido por el mismo problema y se vuelcan a las estaciones de servicio. Entonces, lo que tenemos no alcanza para poder cubrir la demanda. Bien, entonces, Analia, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Se está poniendo un tope también, por ejemplo, para camioneros? ¿Cantidad de litros? ¿Cómo se está comercializando el gasoil? Mira, básicamente lo primero es intentando no vender a los grandes clientes, ¿no? Que son los que por ahí se llevan mucho combustible y dejan al auto callejero sin producto. Y algunas estaciones intentaron ir codificando de alguna forma para también entregar más equitativamente. Esto se ve siempre más sobre las últimas semanas del mes, que a principios del mes, que por ahí al estar renovado el cupo, uno tiene cierta flexibilidad. Pero, bueno, la cantidad de litros es mensual y cada estación ha ido tomando un criterio, ¿no? Algunos venden hasta quedarse sin nada, otros cuando ven que van a quedarse, codifican. Bien, por el momento actualmente, ¿cómo es la situación hoy, digamos? Bueno, premiante y desesperanzadora y desesperante, te diría. La verdad es que no vemos que esto sea un principio de solución de nada. Esto es una medida electoralista intentando contener un precio que va a terminar los países vecinos para darnos cuenta cuánto desactualizado es. Y que no es viable en la Argentina, esto va a traer como consecuencia muchos empresarios que no van a poder sostenerlo y eso implica con cada empresario muchos puestos de trabajo.